Pensando, no sé, creo que positivo no hay nada, todo lo que pasó, el sufrimiento que has tenido, pero es vivir dos vidas. O sea, vos tenés una vida, naciste de nuevo, negra. O sea, es empezar una nueva vida. La verdad que sí, digo, y también es que fue mucha fuerza. Porque yo empecé desde cero, de verdad. Yo digo que mi cerebro, digo, yo soy enamorada del cerebro. Porque digo, de verdad, antes no podía mirar, no podía hablar ni las palabras. Todo, todo el mundo, todo el mundo, ¿sabes qué? Se rompen lugares del cerebro. Y el cerebro, no sé, no sé. Pero hace, se empieza a conectar de nuevo. Claro, y yo digo, esto voy a decir de Celati, digo, capaz que no, pero capaz que sí. Porque no sabes si el cerebro está trabajando. Para otros lugares, digo, no es fácil, no fue fácil para mí, Dios, estuve en tres meses en... No, pero nada que ver lo que te pasó con Celati, nada que ver. No, digo, también, también, total, seguro. Pero digo, también hay que cuidar el cuerpo. Dios quiera que se recupere el cuerpo. O sea, porque hay que cuidar el cuerpo. Porque si vos haces las cosas más o menos bien, si te pasa algo de esto, pues soy mucho mejor. Y qué lindo personaje tu ex, digamos, porque ustedes se habían separado antes del accidente. Sí, sí. Y sin embargo él... Qué dulce. Y pasa por muchos, muchos años, o sea, muchos años. Por ejemplo, Laura, te voy a hacer una pregunta muy estúpida, ¿está bien? Suponete que yo te empiezo a hablar y te quiero seducir y qué sé yo. Digamos, vos como mujer en ese momento tendrías tus armas, tus cosas para... A ver, que yo te veo una cosa tan de nena, como que te daría... Pienso que te daría vergüenza, que te pondrías colorada. ¿Te pasa de esas cosas? Y un poquito sí, nada. Claro, porque es como empezar de nuevo también en todo, digamos, ¿no? Sí, me olvidé de un montón de cosas. Todo, me olvidé. Bueno, pero eso se aprende rápido, mira. No creo, o sea, mami, que fue... Ah, ya estoy, te... Claro, hay que empezar de nuevo en todo. ¿Cómo empezaste a caminar? Interesante. A caminar, ¿cómo empezaste a caminar? Ah, sí, despacio. El primer paso, ¿a quién te vas a dar? ¿Un médico? Sí, yo creo que... Sí, no sé, es que era tan despacito todo que no, no, no sé. O sea, sí que me acuerdo que veí con pañales... Sí. Y me puse loca... ¿Cuándo te viste? Claro, y quería caminar y no podía, y decía... Y dije, listo, estoy loca y encima, ¿qué pasa acá con la gente? Incluso, Verónica, hay una imagen tuya que ella contó, no sé si Mariana tiene algún recuerdo también cuando empezás a tener conciencia de tu propio, de la situación en la que vivías, vos tenías la cabeza por tu situación rapada, tenías... Y te viste y pensaste que estabas en un manicomio. Sí. ¿Eh? Claro, se vio rapada y dijo que... ¿En serio? Sí, claro, pensaba que estaba en un manicomio. Yo estaba trabajando un montón, estudiaba locutor. Locución. Estaba estudiando, estaba un montón de cosas, así, mi vida estaba perfecta, digo, es lo que yo decía, yo no dejaba nada por ir a con mi papá a comer un asado. Digo, yo pero estoy feliz ahora, antes, lo que sea, porque hay que hacer las cosas ahora. Ahora. Lo que a uno le hace bien. Ahora. Yo tenía la cabeza ropa, también me levantaron la cabeza. Pero yo creí que fui internada por algo estético. Nunca me imaginé... ¿Cuándo te despertaste? Y cuando me desperté, sí, pensé que me estaban haciendo las lolas. Y yo decía, no, quiero caminar, o sea, cualquiera. Y nada. Ahora, pero vos cuando me viste, te acordaste de mí, porque nosotras hicimos pijamas, hicimos la misma obra. Yo la hice toda una temporada de Mar de Plata, y después la gira se sumó Verónica a ser mi personaje. Y ella me vio enseguida y como que... ¿Viste, reconoció? Sí, sí, no, sí me acuerdo todo, por suerte. O sea, no se olvidó de todo. De algunas cosas no te olvidaste. No, no, sí. No me acuerdo de las gentes y eso. Sabés que el hombre hace la moda de ver. Lo que pasó, cuando pasó eso, de verdad, lo que digo... Me acordaba eso. Sí, pero no, pero tuvo ver, y decía, a ver, quiero ver bien porque no entiendo. Fue así. Sí, Jacobo, y vos, este... Ya que estamos en este tono, no tengo ganas de meterte otra vez en los temas del día, yo quiero charlar un poco de otras cosas. ¿Vos volverías a vivir la misma vida que estás viviendo y que viviste? Si hubieras... Si hubieras... Si te encontré... ¿Te podrías repetir la historia personal que has repetido? ¿Vuelvo a nacer? ¿Metiste la pata en algunas cosas? ¿Crees que erraste en algunas cosas? Sí. ¿Te arrepentís de algunas cosas? Sí. 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 ¿De qué, por ejemplo? Bueno, si volvías a nacer, primero me hubiera gustado tener una mamá. Bueno, pero eso no lo podés elegir vos. Pero eso vos me dijiste, si yo vuelvo a nacer. Pero no lo podés elegir vos. Una familia. ¿Qué cosa? Yo tuve que pelear contra la vida, yo no estudié, a los que terminé en quinto grado y no seguí. Me hice en la calle, era inteligente, era hábil, a los 18 años era una luz y no volví a hacer lo que ahí sí a los 18 años. ¿Vos te das a los 18 años? ¿Qué hiciste a los 18 años? Algo no está bien. O sea, que a veces lo mismo que Pino Solana me está preso mañana de vuelta, porque hace poco en Mañanera dije lo mismo y me quiso hacer una denuncia penal. ¿Pino Solana? Sí. Bueno, deja. Bueno, ¿qué querés? Pino Solana y la diputada de la Comisión Cívica Lozano hizo un chiste a Karina Masoco y Paula Trapani, que hacía hasta las 5 de la mañana yo, Sheraton, Closcoche, ¿por qué tan tarde? Y dije, no, voy a comer y después voy a tomar un café y me entraron a joder las chicas que le mandan un beso y un día me meto y dije, ¡venido puta! Y al otro día en todos los diarios, en primera página, Pino Solana denuncia a Jacobi, no, ¿verdad? Hace poco. Hoy decías que tu hija, cosas que vos hacías públicamente repercutían en la vida de tu hija. Eso, por ejemplo, te arrepentís, no te arrepentís, más allá que lo hagas. Pero yo no hice tantas cosas malas en mi vida, lo que pasa es que en la televisión... Todo se magnifica. No, 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 no. Pero hoy vos contabas de que cierta forma de lo que hacés... Mi hermana, mi hermana tiene vergüenza de muchas cosas que no hice en televisión porque es muy... Mi hermana es muy prolija. Mi hermana estudió, es una mujer profesional, está acá muy bien casada, tiene una empresa multinacional... ¿En Israel vio tu hermana? En la mayor acá en la Argentina, las otras dos en Israel. Yo no volvería... Mi hija no tiene vergüenza de mí porque cuando va por la calle Coco ha estado Mar del Plata conmigo o Alejandro me hizo una nota de Mar del Plata para Radio 10 y la vio que la gente no me odia, el cariño que me tiene... Porque yo he dicho cosas, hay dos Jacobos. Hay un Jacobo mediático que cumplió un ciclo como un jugador de fútbol, un técnico o un tenista. No quiero hacer locuras como las que hice toda mi vida. Y hay otro Jacobo que ha dicho cosas, que se ha jugado, que ha ayudado, que usó el micrófono para juntar plata para comedores y hospitales. Hay otro Jacobo. Pará, pará, pará. Esa es mi casa de quién sos. Pero me imagino que hay un Jacobo también padre. O sea, vos tenés una vida... Como decís vos... Mi hija me cambió la vida. Yo dejé de jugar por mi hija. Yo estaba enfermo por el juego. Vos jugabas mucho. Yo estaba enfermo. No miraba a mujeres, nada. Yo me moría. Jacobo jugaba colgado de un árbol enfrente del casino de Mar del Plata. Cuando me echaron. Cuando me echaron, pasándole por radio a los jugadores de adentro para que... Para que mi gente no haya jugado porque a mí me habían echado cuando yo agarré el 32 con 30 personas en el casino de Mar del Plata. ¿Y qué te hizo cambiar? Cuando a los 8 meses... Me hago la DNI. Mi hija... Yo jugaba. Mi hija venía a mi casa. Yo vivía en Figueroa del Corticavia. Y un día mi hija me sonríe y me agarra el dedo y me lo chupa. Cuando vi esa carita, dije, no juego más. Esto es lo que tengo yo de mi hija. Y no juegé más. El amor de mi hija me dejó de... Me dejó que yo deje el juego. Esto es verdad, Alejandro. Yo era un jugador compulsivo. Era un enfermo. Vivía por el juego. No miraba nada. Soñaba con el 32. No miraba culo, testa. Miraba el 26, el 29. El 28, el 28. Había salido el 69 también un poquito. Yo jugaba a tercera. Y venía una chica que decía a 20 años, andate, segunda, no me gusta. No, pero me volvía loco el juego. Pero el juego para mí fue algo terrible. Y cuando me echan... Había un árbol. Mando a jugar a un amigo mío, un gerente llamado José Luis La Roca, un gran amigo mío. Lo mando a jugar con 25 personas y agarramos el 29. Y después he cortado el árbol y dije, tengo que jugar dentro del mar. ¿A dónde carajo voy? Genial. Bueno, es una noche maravillosa. Pero el juego es una enfermedad muy grande y no se lo recomendemos a nadie. De alguna ludopatía. Hubo gente que se pegó un tiro, Alejandro, que se mató. Ya lo sé, sí, durísimo. En el baño, en el casino. Después del corte vamos a ir a... Vamos a una reflexión final de quienes están acá esta noche. Me va a encantar escucharlos a cada uno. A Mariana, a Jacobo, porque es otro Jacobo el que estamos escuchando. Desde otro ámbito donde lo estamos entrevistando. Y Verónica, perdón. Yo le quiero preguntar a Vero ¿Por qué cree que la vida la puso a prueba de esta manera? ¿Qué cree que...? Porque nada, es porque sí. A Mariana también. Y a Jacobo, porque ha tenido la vida que tuvo o que tiene. Una vida hermosa la de Jacobo hoy. Está feliz con su hija. Te presento Romualdiclo, un geno analgésico endoinflamatorio con diclofenac. Romualdiclo es un analgésico tópico que actúa sobre la inflamación, alivio del dolor, en esguince, lumbalgia, tendinitis y dolores de origen artrítico, romático y muscular. Romualdiclo se desinflama, alivia. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico o farmacéutico. Les hago una pregunta si no tienen planes ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado. Necesitan agenda cultural. ¿Dónde? www.buenosaires.gov.ar barra agenda cultural. La mejor manera de no perderte nada. Tenés miles de actividades culturales todos los días. Ya sabes, www.buenosaires.gov.ar barra agenda cultural y empezá a disfrutar lo que más te gusta haciendo Buenos Aires, haciendo la ciudad. Vamos a ir a un cortecito y ya venimos en dos minutitos. Yo quiero mañana, ojalá, poder ver a los intrusos de nuevo. Le mando un abrazo a Jorge, a todas las muchachadas. A todos. Poder encontrarlos mañana. Es un canal que los necesita, es nuestra casa, es América y de verdad me encantaría. Son la locomotora de este tren. Yo tenía acá una pregunta picando y un poco más cuando usé fútbol. Pero ya tuve un programa de Fox, de fútbol. ¿Te bancás? Decírmelo después del corte. Pero quería que vos la preguntes. Dale. Para los jugadores de fútbol, yo le hablé a la cámara. A todos los jugadores. Que el orgasmo dura 8 segundos y el día tiene 24 horas. Porque ellos que están infiltrados, técnicos, se rompen la rodilla, con sedes, se van del país, pierden la cabeza. Yo amo a los jugadores de fútbol. Tengo muchos amigos. ¿Por qué una señorita los puede arruinar? Quiero que hablemos de eso. 8 segundos de la costilla del orgasmo. La dignidad, 24 horas. Ya venimos, dale un minuto.